Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. A petición de ustedes les tengo en este video una plática breve pero muy precisa acerca de estos dos catálogos para socios. Recuerda que estos son exclusivos para la gente que ya está inscrita a Oriflame. Si no estás inscrito a Oriflame, aquí abajo en la cajita de información me puedes contactar y te doy toda la información. Bueno, ahora sí vamos a empezar. En este video que estamos hablando de la campaña número 12, que va del 3 al 23 de septiembre, está esta super cámara en promoción. ¿A qué me refiero con en promoción? A que si tú que eres socio, invitas a una persona a que haga sus 75 puntos, pues Oriflame te va a regalar totalmente gratis esta cámara sumergible en la cual entiendo que puedes grabar hasta 30 o 60 minutos bajo el agua, lo cual es increíble. Sé que a lo mejor no todos nosotros buceamos o snorkeleamos o nos metemos al agua, pero esto aplica igual para una piscina. Siento que se le puede sacar mucho provecho a esta cámara, que la verdad tiene un costo como de $1,200 pesos. Y a ti como socio te va a llegar totalmente gratis. Así que de verdad vale la pena que nos pongamos las pilas, invitemos a una persona y nos llevemos esta cámara. Otra promoción que tenemos vigente es las nuevas fragancias de Nordic Waters, que de hecho yo ya hice mi pedido y ya me las pedí, sobre todo la de Dama. Y te cuento que en la compra de dos, ya sea dos de Dama y dos de Caballero o una de cada una, por $250 pesos mexicanos, te puedes llevar uno de estos relojes. Aquí tiene el código de cada uno para que tú puedas ingresarlo en la página. Recuerda, es muy importante poner los códigos porque si no, pues Oriflame a veces no siempre te arroja en la página el premio como tal. Entonces chécate muy bien el código por cualquier cosa. Y yo te quiero mostrar este reloj porque ya lo tengo. Me lo gané en otra campaña. Es el de mujer, el que te voy a mostrar, que es de correa. Vienen siempre muy bien empacados y presentados los productos de Oriflame. Aquí se me cayó la esponjita. Vienen aquí en su cojincito. Y bueno, aquí te estoy acercando a la cámara lo más posible para que vayas viendo los detalles de los cristales aquí de Swarovski. Este es un reloj de pulsera. Entonces, si te queda muy largo cuando engranes el clip, te recomiendo llevarlo a un relojero para que te lo haga un poquito más pequeño, como es mi caso. De hecho, por tiempo no lo he llevado, pero a mí me queda grande. Mi pulsera es muy pequeñita. Y bueno, esta es una de las muchas ventajas que tienes por ser socio Oriflame. El de caballero no lo tengo, pero la verdad se ve increíble también. Y recuerda que si quieres estos relojes, pues bueno, cómprate dos fragancias de Nordic Waters más $250 pesos y te va a llegar a la puerta de tu casa. Otra promoción que está en el catálogo de socios, que este casi siempre viene en las campañas, es un set de colonias o de fragancias. Este set ahorita incluye estas cinco fragancias y te sale a ti como socio en $1,000 pesos. Pero si tú las vendes cada una a precio regular, pues le vas a ganar muchísimo. De hecho, acá te dice que le ganarías prácticamente $500 pesos si vendieras las cinco. Ahora, si no las quieres vender, pues te ahorrarías $500 pesos si compras este set completo. Y bueno, aquí te sale el código para que lo puedas agregar en la página. Otra promoción también de socios es que en la contraportada del catálogo salieron los bálsamos universales. Pero si tú eres socio y te compras cuatro, te van a salir más baratas a que si solo compras una. Te vas a ahorrar $70 pesos y por $129.90 te llevas cuatro de estas y te está dando ocho puntos. ¿Por qué te las recomiendo? Porque son buenísimas para un detalle, para un regalo. Te sacan del apuro y muchas veces yo las compro porque se las regalo a personas que me compran cierta cantidad en las campañas. Así que pues es como una gratificación que a mí me gusta dar cuando la gente me compra muy constantemente. Y si haces pedido en esta campaña, en la siguiente por $49.90 te va a llegar este cepillo. Que si tú acostumbras a lo mejor rizarte el cabello o utilizar calor para darle forma, te va a encantar. La verdad es que los cepillos de Oriflame son muy buenos. Y bueno, este en la compra de cualquier puntaje en esta campaña y puntos en la siguiente campaña, si sean dos puntos más $50 pesos, te lo llevas. Además, también en esta campaña tenemos el envío gratis a través de un enlace. ¿Cómo funciona esto? Oriflame en cada estado tiene ciertas direcciones donde llegan muchas cajas por envío enlace. Entonces tú en lugar de pagar tu envío, en este caso pagarías $189.90, te llevas estos productos por $189.90 y tu envío te sale gratis. Ojo, es muy importante que revises dónde está el enlace. Yo sinceramente el enlace me queda muy retirado en la ciudad. Entonces yo no utilizo a veces esta opción porque sinceramente no tengo el tiempo de ir a buscarlo hasta donde está. Pero mucha gente aprovecha tener el envío gratis y bueno, productos a un regalo porque realmente este costo por los tres productos pues es un regalo y el envío te sale gratis. Así que chécate muy bien en tu ciudad si te queda cerca este envío enlace y aprovecha el envío gratis. Entonces otra súper promoción de esta campaña es que si tú haces 100 puntos te puedes llevar cualquiera de estos sets. Te puedes llevar la cobija, te puedes llevar el set of nature, la mochila, te puedes llevar la licuadora, la sartén o el set anticaída. Y dependiendo de la semana en que hagas tu pedido es el costo que te va a costar cada producto. Ojo, solo tienes derecho como socio a un producto. Entonces si tú haces 100 puntos y quieres escoger uno de estos, en tu primera semana te va a costar 129.90. Si tú haces tus 100 puntos en la segunda semana te va a costar 159.90. Y si lo haces en la tercera semana pues te va a costar 199.90. En mi caso yo tengo todos y la verdad tengo suficiente stock. Así que por el momento no me voy a pedir ninguno de esta categoría. Pero si tú no tienes alguno de esos productos te los recomiendo todos, todos. La cobija y viene el frío, está amplia, cómoda, súper rica, te va a encantar. Y bueno, para terminar ya este video te cuento la oferta de Lealtad. Que es esta máquina para hacer omelettes. Está padrísima porque está con teflón y súper práctica. Lo único que tienes que hacer son 100 puntos en esta campaña número 12 y 100 puntos en la número 13. Y te va a llegar totalmente, no gratis, te va a llegar por 99.90. Entonces, la verdad, a mí lo que más me gusta de Oriflame es que tengo muchísimas cosas nuevas. De hecho, les tengo un video de algunos premios. Ya tengo más. Si quieren que les haga como que una segunda parte de mis premios de Oriflame, pues con mucho gusto se los hago. Pero de verdad que no tienen idea de la cantidad de cosas que me he llevado o gratis o por 100 pesos. Que la verdad para mí sigue siendo un regalo. Y son productos que son buenos, que me han facilitado muchas cosas en la vida. De verdad, vale la pena ser socio Oriflame. No solo por el hecho de lo que te vas a ahorrar, sino por el impacto que también tienes en el medio ambiente. Así que de verdad, de todo corazón, yo soy fan de Oriflame. Y que ya tengo dos años consumiendo la marca y me encanta. Y ya se me estaba olvidando esta parte del video en la cual les platico de esta revista. De verdad que les prometo que he estado como loca corriendo en mi casa. Pero bueno, aquí les quiero platicar que este es un catálogo de ofertas que solo está vigente en las primeras dos semanas. Para cuando suba este video, está terminando la primera semana. Así que corre a hacer tus 100 puntos. Y hay cosas de regalo. Tenemos jabones por 20 pesos. Como son estos. Este me encanta porque es como para energizarte. Este me fascina porque huele muy rico a flores. Es súper suave. Acá tenemos más jabones, tenemos mascarillas por $29.90. Este de ducha que hace muchísima espuma, que también es muy bueno. Y si tienes familia grande, te va a rendir un montón. Tenemos igual algo que súper vale la pena, que son las brochas. Esta esponja de maquillaje en $50 pesos. Bueno, es un catálogo. Esta paleta de sombras saben que me fascina. Les tengo un video en el canal. Bueno, este igual me encanta. De hecho, la utilicé el día de hoy. Hay precios de regalo. Es decir, creo que la paleta de sombras está en $150 pesos. Que es de las cosas como que más caras. Pero, por ejemplo, está este set de aretes por $80 pesos. Que te incluye tres. Está la fragancia de Lucía por $150 pesos. Que huele delicioso. Hay perfumes para bolsillo. De muy rico aroma. Y bueno, puedes ver un poquito de todo. Hay limas para pies. Hay esta mascarilla para puntos negros que ya me la pedí. Y bueno, este que es para los ojos. Que son unos parches para las bolsas. Por $30 pesos. Y las cremitas de manos. Este folletito, recuerda que es solo para los socios. Y es importante que realices tus 100 puntos. Porque si no, el sistema te va a decir que no está disponible esta promoción. Entonces, una vez que hayas sumado tus 100 puntos, ya puedes ingresar cualquiera de estos códigos. Y haz tu pedido lo más pronto posible. Porque muchos de estos productos se agotan. Y bueno, si quieren ver este maquillaje, esperen próximamente el video aquí en el canal. Porque se los recreé paso a paso. Nos estamos viendo muy pronto. No olviden suscribirse. Y les mando un beso y un abrazo. Bye.